Dile a tu que lo ves Dile cuando le amo Nena, tu que lo ves Dile cuando lo extraño Esa noche sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú quizá me asunderás Aconsejale por favor ¿De qué puedo convencerlo? Te vuelvo ¿De qué puedo convencerlo? Nena, tu que lo ves Dile cuando es que sufro Luna Y mire que Vuelva Porque ya es mucho Tú que sabes ¿Dónde está? Acarístale con mi amor Y que quiere ser aquello Más 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 Tú 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 ¿Qué sabes De dónde vas Ilumínale con tu luz Tu tenero por un morguez No es bueno No es bueno Quizás no es bueno Y dile Que lo quiero Que lo quiero Que lo quiero